En un año quedará lista la construcción que les permitirá a 36 mujeres privadas de libertad descontar sus penas en Pérez Celedón. Veamos algunos datos de este módulo que se ubicará en el CAI Antonio Bastida de Paz en Palmares. Capacidad para 36 mujeres. Espacios de visita íntima, un dormitorio, un puesto de ingreso, cocina con área de visita familiar, un edificio de operaciones que incluye una oficina de atención individual, oficina de administrador, un dormitorio para seguridad, un edificio de materno infantil para cuatro mujeres privadas de libertad con sus hijos e hijas. Para los ciudadanos la construcción de este centro es una muy buena noticia para la zona. Parece muy bien, sería muy importante ya que solo en San José se ubican y pues así no se separan tanto las familias. Hay más oportunidad de que las vayan a ver, o sea, estar más cerca de ellas. Es importante para el acceso de las familias, para que tengan más comunicación, ¿verdad?, con todas las reclusas. Bueno, yo pensaría que sí es bastante importante porque así las familias pues están más unidas, digamos, tal vez para las mujeres más que todo de acá, ¿verdad?, que tienen esa situación, ¿verdad?, y entonces así pues tal vez las familias las pueden ver más y los hijos pueden estar más cerca. Yo digo que es muy importante por esto porque así ellas no tienen que ir, tal vez tienen la familia aquí, que las van a llevar para San José, aunque hayan cometido lo que hayan cometido. Bueno, siento que es mejor que estén aquí en Pérez, cerca de la familia, que no en San José. Ya es muy importante porque hay, para no, que la gente que tienen en la cárcel allá no tenga que ir hasta allá a visitar a las que están presas, yo diría eso. Expertos consultados por TV Sur destacaron varios aspectos importantes que vendrán de la mano con esta estructura que tardará un año en levantarse, medida humanitaria por la cercanía con las familias, ahorro en largos viajes de alto costo económico, estos elementos ocasionan en muchos casos la pérdida de contacto de familiares, fortalecer vínculos madre-hijo, un lazo importante para el menor en edades tempranas, fomento de apoyo familiar, comunal y social, permitiendo que más familiares sean parte de las redes de apoyo, colaborando con una inserción más sencilla a la sociedad y mayor estabilidad emocional en las privadas de libertad. 489 millones de colones será la inversión a quien perece el hedón.